Ya estamos en el final de este programa. Ya es el momento de empezar a agradecer de todo corazón a este maravilloso público que nos hizo el honor de visitarnos. Gracias papás, gracias mamás, gracias cuates, poquitos, tíos, primos, abuelitos, abuelitas. Gracias familia lindas por haber sido tan amables de aceptar mi invitación para estar esta mañana aquí en el programa. Y a ustedes gracias por habernos permitido también estar dentro de sus casas llevándoles este programa. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. Y ahora vamos a conocer cuál es la decisión de los tres ganadores si es que quieren entrar a la competencia. Gracias, gracias. Vamos a conocer esa decisión de los tres ganadores. Gracias. Voy a preguntarle a la primera personita que es Mariel Villarreal. Mariel, te pregunto, ¿quieres llevarte lo que ya ganaste o quieres entrar a la cataflexia con el riesgo que esto significa? Quedarme con lo que tengo. Ella no quiere saber nada de la cataflexia y Mariel se lleva lo que ya ganó. Vamos a preguntarle lo mismo a nuestro cuate Héctor Martínez. Héctor, tú también eres ganador de este programa. Ya tienes tus regalos. Te pregunto, ¿nos quieres rezar y entrar a la cataflexia o prefieres llevarte lo que ya ganaste? ¡Entra! Regresa sus regalos y Héctor entra a la cataflexia. Le voy a preguntar lo mismo a mi cuate Gael. Gael, tú también eres ganador de este programa y te pregunto, ¿te quieres llevar los regalos que ya ganaste o quieres entrar a la cataflexia con el riesgo que esto significa? Llevarme mi regalo. Él no quiere saber tampoco nada de la cataflexia y se lleva sus regalos. Así que vamos a pedirle a nuestro cuate que sí decide entrar a la cataflexia y colocamos la fichita marcada con el número uno, la fichita marcada con el número dos y la fichita marcada con el número tres. Por lo tanto, vamos a ver qué hay en la uno y en la tres primero antes de destapar. Si quieres voltear para que veas qué es lo que hay en las otras dos cataflexias que nadie quiso. En la número uno que nadie quiso, ¿qué hay, señora Higlera? Para descansar a gusto y entrar al dos mil dieciséis con mucha energía, esta cómoda y elegante recámara modelo Almería con cabecera forrada en tela color arena, dos muros y tocador con espejo para cuerpo entero. Y en muebles troncosos, los número uno, donde los precios del buen fin llegaron para quedarse hasta fin de año, solo cuesta diez mil setecientos noventa pesos. Preciosa recámara que usted encontrará en muebles troncosos a ese tres. Y ahora vamos a conocer qué hay en la cataflexia número tres que tampoco nadie quiso esta mañana. Jorge, ¿qué tenemos en la cataflexia número tres que tampoco nadie quiso? Para ver y escuchar la vida, esta increíble pantalla LED de cuarenta pulgadas por cortesía de Audiotec, que lo invita a regalar salud auditiva en esta Navidad. Ese es el regalo que tampoco nadie quiso y vamos ahora a conocer qué es precisamente porque a propósito de Audiotec, les recuerdo que la Audiotec escucha la magia de la Navidad, época de compartir los mejores momentos con la familia y celebrar con nuestros seres amados. Así que no permitan que usted o sus seres queridos se pierdan lo maravilloso de escuchar. Sea de las primeras doscientas personas en comunicarse al teléfono 01800 726 2626. Repito, 01800 726 2626 y reciba una consulta y el examen auditivo gratis y sin compromiso. Y si necesita auxiliar auditivo, le va a dar el treinta por ciento del descuento en ese accesorio. Esta cena de Navidad, disfrutemos de la convivencia familiar escuchando a nuestros seres queridos. Con Audiotec la vida se escucha. Así que ya lo saben. Y ahora vamos a conocer cuál fue la suerte de nuestro amigo que sacó precisamente la cataflexia marcada con el número dos. ¿Qué tenemos para nuestro amigo, señora Aguilera? Para Héctor Martínez. Para disfrutar la noche buena y esperar la Navidad y el Año Nuevo en familia. Esta preciosa sala modelo Marshall con loxy, sofá y sillón opcional. Tapizada en tapofía color chocolate. Y en un estorcoso donde los precios del wedding llegaron para quedarse hasta fin de año. Solo cuesta siete mil novecientos noventa pesos. Pues esta es una muestra más de los precios doblosos que hay en muebles troncosos. El buen fin llegó para quedarse ahí, en muebles troncosos. Porque los precios del buen fin se quedan hasta fin de año. Muebles hasta con un cincuenta por ciento de descuento. Y descuentos adicionales hasta del veinte por ciento. Salas desde tres mil novecientos noventa pesos. Recámaras desde dos mil novecientos noventa pesos. Antecomedores desde tres mil setecientos noventa. Muebles troncoso es una empresa ciento por ciento mexicana. Que ya cuenta con dieciocho tiendas. Los invitamos a que visite muebles troncosos en Insurgentes, en Viaducto, en Ermita, en Texcoco también, en Tecama, en Altoreo. Y la nueva sucursal en Ignacio Zaragoza. Y once sucursales más. Pueden utilizar su crédito Fonacot y pagar a meses con tarjetas participantes. O ser o usar la nueva línea de crédito que se llama Crédit Troncoso. Recuerden, el buen fin llegó para quedarse solo en los números uno. Muebles troncoso. Y ahora vamos a ir a unos mensajes comerciales y les damos para que yo me despida como acostumbro en este programa. Así que, adelante, señor director. ¡Vámonos ya! ¡Vámonos ya!